Las vías que actualmente están en obras avanzan, aunque por momentos se retrasan por distintos factores. Por ejemplo, la pavimentación de la quebradita al sector Lallé tiene algunos inconvenientes. Al respecto, una comisión del Consejo y funcionarios de la empresa contratista dialogan. ¿Cuánto más o menos falta para la terminación de la obra? Y hemos tenido conocimiento de que hay un poste que le está interrumpiendo la terminación de la obra. Quiero que nos hable cuál es el problema de ese poste y quiénes son las personas que les compete darle solución a ese poste. En lo que respecta a la pavimentación, ya estamos en un 98%. Lo único que no hace falta es hacer los sellos, sellar estas ranuras, estas dilataciones. La administración nos dice un otro sí. ¿Qué contempla hacer estas bocacalles? Que son estas, esa es la calle 38, 37, la 36, la entrada hacia el aeropuerto y la 32, 33, que es por ahí por la chatarrería. Entonces estamos en ese proceso de culminar esas bocacalles. Entonces nos faltaría un 2% o un 1% pues en cuanto a lo que era el pavimentación. Con respecto a las dificultades, pues le hemos venido manifestando a la administración cierta, hemos hecho observaciones. En este momento una de ellas es un poste que tenemos ahí en la Sisa 300, a mano izquierda subiendo. Que hay un poste que impide la construcción de la bermacuneta, que son pues que van acá en los costados de la vía. Esas observaciones las venimos haciendo casi desde el mes de agosto a la administración y no nos han dado respuesta. Gran parte de los tramos intervenidos cumplirán los días de fraguado, es decir, de secado necesario para el tránsito vehicular. Sin embargo, los cambios de las placas fracturadas harán que se retrase la movilidad por estos sectores que ya algunos motociclistas utilizan. ¿Qué tanto nos retrasaría la entrega, esas fracturas que hay que subsanar? Pues son alrededor de 7 placas, que esas 7 placas las puedo estar demoliendo en 2 o 3 días. Hacer la demolición, el retiro. Viene nuevamente porque no sé qué tipo de falla haya sufrido el pavimento, me tocaría analizar el terreno, cómo estaba. Y ya me tocaría remover nuevamente la base, el material que eché, volverlo a compatar, formaletear y vaciar concreto. Ahí ya es el tiempo de fraguado, pues que se demore en las placas. ¿El tiempo máximo para habilitar después de que se termine la obra? ¿El tiempo máximo para que ya pueda transitar? ¿El fraguado? El fraguado. ¿28 días? ¿Hace un mes? Pero podríamos haber, al menos, de pronto hay la posibilidad de abrir un carril. Con expectativa, la comunidad seguirá esperando a que se cumpla con la pavimentación en el tiempo estipulado, que las adiciones también se lleven a cabalidad y no queden obras inconclusas como sucedió con la avenida Capitán Franco.